Es un tema que le digo tan delicado como este, hay voces a favor y voces en contra de la eventual legalización del uso de la marihuana con fines recreativos, insisto, para cuatro personas exclusivamente. En el marco de la discusión del proyecto que busca otorgar el amparo para el autoconsumo lúdico de la marihuana, Padres de Familia, la Coordinadora Ciudadana y la Agrupación Juventudes de Izquierda fijaron sus posturas en torno al tema. A nombre de Grupos Sociales y la Unión Nacional de Padres de Familia, su presidenta nacional, Consuelo Mendoza, pidió a los ministros rechazar el proyecto del ministro Arturo Zaldívar. Al mismo tiempo propuso a la Suprema Corte abrir un debate nacional con expertos en la materia. Consideramos que para decidir en este importante tema se deben escuchar todas las voces y no solo la de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contraparte, el secretario nacional de las Juventudes de Izquierda, Sergio Leiva Ramírez, dijo que si se declaran inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que criminalizan el uso de la cannabis, el máximo tribunal obligaría al Estado mexicano a cambiar la política de drogas. A los padres de familia les aclaró que no están promoviendo el consumo de drogas. La regulación de la cannabis tiene que ir acompañadas con política de prevención de drogas y segundo, lo más importante, tenemos que visibilizar a quienes son consumidores para que para ellos vaya la principal política de regulación y de salud en nuestro país. Gastón García Miranda, Noticias TBC.